Las damas mexicanas lograron instalarse en la final, luego del rotundo fracaso de los hombres en fútbol México derrotó 3 a 1 a Venezuela en la semifinal del fútbol femenil de los JCC. Foto, Agencia Reforma Compartir el tri femenil aseguró el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, luego de derrotar 3 a 1 a Venezuela, en las semifinales del torneo. Las pupilas de Roberto Merina buscarán el oro en la final de la especialidad ante el vencedor del choque de Trinidad y Tobago con Costa Rica. México sufrió en los minutos finales, sobre todo cuando la vino Tinto encontró la igualada al 53 con un golazo de Paola Villamizar y creyó acorralar al cuadro verde, pero tantos María Sánchez al 70 y Yamil Franco al minuto 81 le aseguraron a la delegación mexicana una presea más. Mónica Ocampo abrió el marcador al minuto 25, cerrando la pinza a un servicio peligroso de María Sánchez. Las venezolanas estuvieron a punto de igualar en el complemento con una acción de Villamizar, quien estrelló el balón en el travesaño, y el contrarremate de Deina Castellanos no encontró la puerta gracias a una salvada milagrosa de Nayeli Rangel en la línea. Solo un poema de gol pudo vencer a la arquera del América Ceci Santiago, pues Villamizar colgó el balón en el ángulo después de una parábola imposible para la guardameta verde. Pero Sánchez con un zurdazo que cruzó a la guardameta Lizbeth Castro, y Franco que aprovechó un mal despeje de la portera rival, metieron a México a la final. El oro se disputará el próximo lunes 30 de julio. En la rama varonil, la selección SV21 de fútbol se quedó en fase de grupos. Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda. 26 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 En Real Madrid extrañan a Chicharito le llueven elogios. 27 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Equipo de la Premier League lanza oferta por el mexicano Héctor Herrera 27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel 29 de abril de 2018 Ex futbolista Braulio Luna atropella a una mujer, intenta huir y... 27 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 La modelo Daniela Chávez se emocionó demasiado por el triunfo. 18 de junio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 La selección mexicana hace oficial la salida de Juan Carlos Osorio 27 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Yen Durán, la dominicana que sale a cabalgatas con Floyd Mayweather 24 de abril de 2018 Retoca la raíz de tu cabello sin necesidad de teñirlo. 24 de julio de 2018 Memo Ochoa cada vez más cerca de ser acérrimo rival de Cristiano Ronaldo 27 de julio de 2018